Por ahí vos decís, a mí, ¿qué me importa? ¿Qué pasa en Milán? Pero lo que sucede ahí arriba va a determinar que vos tengas ese escote billú, que bueno, eso pasa así hasta que llegue hasta la marca más accesible. Eso es en Milán. Eso es en Milán. Bueno, es la semana, son tres semanas, ¿no? Sí, Fabián, y cuando hablas mal de una actriz, una figura, ¿qué pasa? ¿Te odian después? Cuando te ven, cuando te encuentran, ¿por qué hablas mal de mí? ¿Por qué me criticás? Bueno, anoche un poquito me pasó, cuando fui a saludarla a ella. No, me parece que solamente las que no tienen humor, las que tienen mal gusto, y las que son un poquito inteligentes, sí. Pero en general, hace siete años que está el programa, siempre las número uno, pero no sé, yo soy amigo, bueno, sobre todo algunas, ¿no? Pero Valeria, Araceli, se ríen o saben o les pasa. Hay mucha presión para la mujer también todos los días. Las elecciones que hacen las personas todos los días. A Sol Pérez la criticás mucho, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Sí, mucho. ¿Ella fue la que te reclamó? No, al contrario, aprovecho un programa tan importante. Yo ayer vi, y es fabulosa ella. Sí, viste, es una bomba. Es fabulosa su cuadro, todo. Y creo que Mika, por ahí, a veces se toman las cosas muy en serio. Por lo menos esa fue mi impresión anoche cuando la cruzó un ratito. Con Cosano fue más amable, fuimos Mariano Caprero, la Cosano y yo, fuimos a verla, a Valeria, y bueno, fuimos a verlos a todos. Y me pasó con Mika que me parece que... O la gente te pregunta, che, ¿cómo estoy? O la gente te pregunta, che, ¿cómo estoy?